Hola Si te tengo aca, fecha de crecimiento Exacto Me podría decir por favor tu en ahí Perfecto Me voy a empezar a aplicarlo Me voy a hacer un guante para poder hacer un examen Ok, perfecto Me voy a hacer un examen Todo lo que voy a estar diciendo Perfecto Pongo los guantes Entro para tu casa mami Para robar tetra Voy a aplicar los guantes Voy a aplicar los guantes Voy a aplicar más o menos como es el examen De neurocraniales El examen de neurocraniales Yo voy a poner a prueba tus cinco sentidos Voy a poner a prueba tus sentidos Como por ejemplo El olfato, el oido, la vista El tacto Vamos a comenzar Con el examen El del olfato El examen consiste Que ya te voy a estar mostrando Algunos olores Algunos fracos Tienes que adivinar Cuál es su olor Vamos a comenzar con estos fracos Son fracos iguales Pero tienen distintos olores Ok Perfecto Vamos a comenzar con el primero El examen El examen El examen que lugar adivinen que olor tiene, ok olelo, olelo, que es lo que es mía para subir a su lado lo que quiere para llamar a tu palo, a tu palo, a tu palo olelo, olelo, perfecto vamos con el siguiente sonido vamos con el otro, vamos con el otro ultimo olelo, olelo, perfecto decime que oles olelo, olelo, perfecto olelo, 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 ¿qué oles? Vamos con el último Olélo, por favor, olé, olé, olé Perfecto, todo lo que hace que también es de olfato El examen de olfato salió muy bien Quiero decir que todo este buen olfato está perfecto Ahora voy con el examen de visto, ¿ok? Perfecto Antes tengo que anotar lo que yo anoté de tu examen de olfato, ¿sí? Perfecto Ahora vamos con el examen de visto, ¿ok? Perfecto, quiero que me digas qué colores ves acá Quiero que me digas qué color es este Qué color es Qué color es Quiero que me digas el color Quiero que me digas el color, por favor Qué color Perfecto Qué color es este Perfecto Este, qué color es Perfecto Qué color es este, quiero que me digas qué color es este Perfecto Quiero que me digas qué color es este Quiero que me digas qué color es este, para que yo saber si gustó Qué color es este Me gustaría que me digas qué color es este, para que yo saber Y qué color es este, para que yo saber Perfecto Muy bien Falta igual, ¿no terminamos? Te voy a ver, por favor, hay que sigan mis ideas Quiero que hagas esto, quiero que le apretes atencion Oye Quiero que le apretes atencion Quiero que miras acá Vale, levanto un poquetito para atrás Quiero que mi mano Que le apretes aten' a esto Quiero que le apretes aten, esto Presidente Perfecto Quiero que le apretes aten entity Por favor, ¿cómo puede hacerte hacer hoy? A esta mano, quiero que le apretes Ok, síguilo Elegí un dedo por aquí Elegí un dedo por aquí Seguilo, pero seguilo El que vos hayas elegido, seguilo Ok, perfecto Ok, seguí El que vos elegiste La idea El que vos elegiste Para que yo saúl como sigas tus ojos Perfecto Ok, ahora lo que voy a hacer es observar tus ojitos A ver Quiero observar tus ojitos Acercate un poquito, por favor Quiero observar tus ojos Mira, para allá, por favor Quiero observar tus ojos Quiero observar tus ojos Para ver cómo están, para ver cómo funcionan Perfecto, ahora por acá Ahora por acá Ok, a ver, mira para arriba Ok, perfecto ¿Qué colores son? ¿Qué colores? ¿Qué colores? ¿Qué colores? Perfecto Quiero que digas un color Seguí este color que vos elegiste Seguí el color que vos elegiste por vos Quiero ver cómo funciona tu pupila, ¿viste? Por eso Perfecto, seguilo Vos tenés que hacer el color que elegiste O sea, temas así Vos tenés que hacer el color que elegiste Para que yo más o menos sepa así Como están tus pupila Y deciden Ok, seguilo, por favor A ver, el color que elegiste Seguilo La verdad es que me trañas tanto Lo sé Ya me enteré Ok, perfecto Tevita está muy bien Tevita, la verdad es que está muy bien Pensé que iba a estar menos, pero está muy bien La verdad es que se me complica mucho Estar un video completo Era inaudible, pero bueno Ahora vamos a ir con Ahora vamos a ir con el examen Ahora vamos a ir con el examen El oído, ok Vamos a ir con el examen El oído, perfecto Quiero que vos te... Quiero que te... Quiero que te concentres En el sonido que yo voy a hacer, ok Perfecto Quiero que te... Quiero que te... ¿Cómo lo escuchaste? ¿Lo escuchaste bien? ¿Lo escuchaste fuerte? ¿Lo escuchaste lejos? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Quieres saber yo? Lo escuchaste muy cerca ¿Cómo lo escuchaste? Perfecto Ahora quiero que escuches el segundo sonido Ay, no lo quería romper ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? Ok, ahora voy a... Ok, ahora voy a pedir que cierres tus ojitos Porque voy a hacer un sonido Y quiero que lo escuches perfectamente Ok Cierra tus ojitos Y aquí es el tercero Gracias por ver, of course Ok, llamo la puerta San alimentos Y ya creo que siempre Nos vemos como infused Y yaMaybe No hay exclude Queka Bueno, ya sabes lo escuchaste como lo estas escuchando? lejos cerca, como lo estas escuchando vos? perfecto, como escuchas tus sonidos? lo escuchaste lejos cerca como lo escuchaste vos? lejos, cerca, muy cerca, aturdido te vea los oyes al escucharlo? no, nada por el estilo, perfecto ahora vamos con el ultimo que es el tacto, voy a estar tocando tu carita con esto y quiero que me digas que parte de tu cara te toque, ok? cerra tus ojos, cerra tus ojos, quiero que me digas que parte de tu cara te toque, ok? perfecto, a ver ahi tiene mulheresito ahora que parte de tu cara te toque, perfecto, perfecto que parte de tu cara te toque ok, a ver que te toca un poco de tu cara, un poco de tu cara un poquitito de tu cara que parte de tu cara te toca que parte de tu cara te toca Por favor Voy a notar todo lo que sentí de tu Voy a hacer tu informe, si? Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, me salio perfectamente bien Todos los dedios están perfectamente bien, ok? Perfecto Estoy bien, te lo voy a hacer Y aquí en día que vamos a operarse Vamos a ver como el estupido Perfecto, está bien Podré pasar a retirar los tectómenos del 10 Ok, ya